¡Niños! ¡Dejadme gritar! ¡Así es imposible que el conductor pueda concentrarse en la carretera! A mí me da igual. Hace 50 años que llevo autobuses. Estoy curado de espantos. ¿Queréis tomar la comunión, chicas? Pues antes de tomar la comunión tenéis que confesaros. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué vas a confesar, listillo? ¿Que el miércoles nos estuviste espiando en el vestuario, tal vez? ¿Mientras nos luchábamos? Me rindo. Oye, a lo mejor el cura puede ayudarnos. ¿Ayudarnos? ¿Ayudarnos a qué? Bueno, dicen que los curas tienen que guardar secreto de confesión, que no pueden contar nada. Ni siquiera si confiesas un asesinato. ¿En serio? Sí, no pueden decir nada. Ni siquiera la policía, porque los podrían despedir. Oye, ¿quieres algo, Liam? ¿Por qué me miras así? Es un bicho raro, lleno de mocos. No me extraña que nadie quiera jugar con él. Ya. Abuelo en adopción Hola, ¿qué tal? Supongo que ha salido a recibirnos, porque nos habrá oído de lejos. Hola, señora Feldman. Lo siento, hoy están especialmente agitados. La verdad es que yo también estaba muy emocionado el primer día que me confesé. Buenos días. Venid, niñas. Venid. Buenos días. Buenos días. Me gustaría daros la bienvenida a vuestra primera confesión antes de tomar la comunión y deciros un par de cosas. Esto es algo completamente voluntario. Durante la confesión podéis estar en silencio y no decir nada. Os daré mi bendición y deberéis rezar el Padre nuestro. Pero, ¿por qué pensáis vosotros que la confesión puede ser algo bueno? Yo no lo sé. ¿Quién saca la basura en vuestra casa? Mi mamá. ¿Y tú no? A veces. No digas mentiras. ¿Y qué es lo que pasa cuando no sacas la basura? Exacto. Huele fatal. Pues pasa lo mismo con nuestra basura interior. Hay que sacarla en algún momento porque si no huele mal. Pues la confesión, chicos, es como tirar la basura del alma. Es lo mismo. Así es como funciona. La señora Feldman os traerá individualmente y si queréis podemos tener una conversación cara a cara. O en el confesionario donde no sé quiénes sois porque no os puedo ver la cara. ¿Quién quiere charlar cara a cara? Yo. ¿Y en el confesionario? Bien. Pues empezamos. Le he cogido dos euros a mi mamá de la cartera. Pero lo hice porque me da un apago ridícula. ¿Y? Reza un padre nuestro. Copié en el examen de mates y aún así he suspendido. ¿Y has aprendido algo? Me siento al lado de Melina. Es la más lista de la clase. Pero si le digo la verdad, no he aprendido mucho. ¿Cómo te ha ido? Pensaba que sería peor. Lo sabía. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y aquí? ¿Has entrado ya? No. ¿Y tú? No. Además, no sé qué le voy a decir. No le digas que nos besamos en el parking de bicis. Cállate. Hola. Hola. Dime, ¿quieres contarme algo? ¿Nada? No. Bueno, digo, sí. Quiero contarle una cosa. Mi hermano no me cae bien. Suele ser algo común entre hermanos. No. Me parece que no lo ha entendido bien. Odio a mi hermano. Ojalá desapareciera para siempre. No me importaría que se muriera. ¿Tu hermano es mayor o menor que tú? Yo tengo ocho años y el doce. Odiar es algo muy serio, ¿sabes? ¿Puedes contarme por qué le odias? Me hace daño. ¿Te hace daño con palabras o con acciones? ¿Te ha mordido? Sí. ¿Suele hacerlo a menudo? Sí. Me hace daño a menudo. ¿Se lo has contado a tus padres? No. Ellos ya tienen suficientes problemas. ¿Puedes decirme tu nombre? No se lo puede contar a nadie, por favor. Podría perder su trabajo. Tiene que guardar el secreto de confesión. Te lo prometo. Puedes confiar en mí, pero... ¿Podrías decirme tu nombre? Max. Ahora tengo que irme. Yo quiero confesar que no siempre me pongo el aparato. Aunque lo he prometido y todo. De hecho, tiene una pieza rota. Me siento súper fea cuando me lo pongo. Y mis padres no lo entienden. Y yo no entiendo por qué mis padres no lo entienden. ¿Lo entiende? Perdona, lo siento. ¿Me puedes volver a contar lo que me has dicho, por favor? ¿Qué? Perdona, no. Perdona, no. Perdona, no. Perdona, no. Lo ha encontrado el cartero. La puerta de su casa estaba abierta. Y él estaba en el suelo, deshidratado e inconsciente. ¿No tiene familia, parientes? Se llama Gias Fichtinga. Tiene 74 años. Vive solo en el campo, con sus ovejas. El cartero dijo que los animales estaban bramando de hambre. Madre mía. Parece que hace días que no se ocupan de ellas. Vale. Bueno, la verdad es que no sé nada de ovejas. Yo tampoco. ¿Debería salir con ellas de paseo? No tengo ni idea. Acérquese allí, echar un vistazo, por favor. Y después venga y me cuenta. Igual debería hablar con el señor Fichtinga. Vale. Pues me voy a contar ovejas. Disculpe, pero necesito que me firme esto. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce... Gracias otra vez por limpiar la basura del alma. Ha sido muy divertido. Encantado. Dos, tres, ocho, seis, 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 ocho Señora Baumann. Si se cansa usted de ser pastor de ovejas de dos piernas, puede ayudarme con las ovejas de cuatro patas. ¿Cómo dice? Ahora tengo que cuidar ovejas. Voy de camino. Señora Baumann, ahora mismo no estoy para bromas. ¿Hola? Buenos días. Soy el pastor Sonleina. Me gustaría hablar con el arzobispo. ¿No? Pues dígale que volveré a llamarle más tarde, por favor. No, quiero... quiero hablar con él personalmente. Gracias. 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 Pues sí, señora futura. El circo estuvo aquí hasta ayer. Estaba ocupando toda esta esplanada. Se llamaba Rumerlein o algo así. De hecho, yo paso por aquí todos los días, ¿sabe? Pero de repente han desaparecido y se han dejado aquí estos dos pobres animalitos. Seguramente la comida era demasiado cara. Discúlpeme un momento. Sí. ¿Hola? ¿Qué? ¿Katia? ¿Filipa? ¿Hola? ¿Qué? ¿Por qué se oye tanto jaleo? Sí, espera. Ahora, ahora. ¿Qué es todo ese ruido? Ovejas hambrientas. El pastor está en el hospital y... Hay una oveja que no tiene muy buena pinta. Tienes que venir urgentemente. Bueno, es que yo también tengo un problemón, ¿sabes? Oye, ¿no tendrá sitio para dos... ¿Camellos falsos? ¿Camellos falsos? Perdone, ¿cómo se llaman estos animales? Llamas. Llamas. Serán dos o tres días hasta que encuentre otra solución. ¿Cómo? ¿Quieres traerme dos llamas? Bueno, creo que de este modo podría resolver los dos problemas, Katia. Vale. ¿Cuándo vienes entonces? Puedo estar ahí dentro de nada. Pues date prisa. Vale, hasta ahora. Un niño está en peligro. Usted debe ayudarle, aunque no puedo liberarle del secreto de confesión. ¿Entiende? Pero entonces... No puedo hacer nada. ¿Cómo puedo ayudarle? Busque otra forma de hacerlo, a través de otras personas que no tengan secreto de confesión, y a quienes pueda ayudar a entender lo que está pasando. Quiere decir que... Si el niño accede a... Esa sería una opción muy viable. Hola, ¿sigue usted ahí? Sí, perdone. Muchas gracias por sus sabios consejos, eminencia. Que Dios esté con usted y con el niño. A Irmi le duele la cabeza. Necesito una autorización por escrito de los padres de Irmi, si no, no puedo darle una pastilla. Esperad un momento. Colegio August Frey. Hola, soy el padre Sonleina. El otro día vino un grupo de niños que van a tomar la primera comunión y me gustaría hacerle una pregunta a la señora Feldman, por favor. Hoy tiene clase hasta tarde. Pero puedo decirle que le llame en cuanto pueda, padre. De acuerdo. Muchísimas gracias. Adiós. Venga, pregúntaselo tú. No. A ver si tiene que decir que sí. Pero bueno... Vamos, vamos. Muy bien. Así. Bien. Venga, vamos. Vamos por aquí. Hola. ¿De dónde has sacado estas llamas? Al parecer, las ha abandonado un circo. Mira tú qué suerte habéis tenido. Hola, chicas. Vale. ¿Cómo está la oveja? Está en el granero. No sé cómo está. Ve a verla tú. Oye, ¿y si me escupen? No te preocupes. Solo escupen cuando se sienten atacadas. Y además, Katia, no es saliva. Es contenido de su estómago. Mucho mejor. Ven, sed buenas con la tía. Sí, vamos, vamos. Muy bien. No se preocupe, señor Grimm. Hemos enviado una carta a la aseguradora y... Espera un momento. Ahora mismo le llamo. Sí, gracias. Son Laina. Soy la señora Feldman. Me han dicho que me ha llamado. Sí, verá. Es que cuando todos los niños estaban en el autobús, he visto que uno de ellos se había olvidado una chaqueta. Creo que debe ser de Max. Muchas gracias. Nos queda una hora de clase. Después les preguntaré si alguno la echa de menos. Lo que sí le puedo decir con toda seguridad es que no hay ningún Max en clase. ¿No hay ningún Max? No. La verdad es que el tiempo pasó volando y... Me quedé con la sensación de que un par de niños quizás se quedaron con ganas de contarme más cosas. Por eso me gustaría poder ofrecerle una confesión adicional. La verdad es que mis alumnos y alumnas no son tan religiosos como a usted le gustaría, padre. Aún así, podría decirle a sus alumnos que mi puerta está siempre abierta por si algún niño quiere volver a verme y hablar de lo que sea. Claro que se lo puedo decir, pero no se decepcione si no viene ninguno. Y preguntaré por la chaqueta, ¿vale? Muchísimas gracias. De nada, adiós. La verdad es que este hombre es muy majo, pero vive en una época completamente diferente. Ya sé que... Lo de la chaqueta no ha sido muy buena idea. Pero mándame a ese niño otra vez. Por favor. ¿Qué le pasa? La oveja no está enferma. ¿Está embarazada? No. Oye, tengo que irme. ¿Puedo dejarte aquí sola? Sí. Sin problema. Hasta mañana. ¿Es que vas a quedarte aquí toda la noche? No creo que aguante mucho más. Además, quiero ver cómo se comportan las niñas del circo. No sabes la alegría que me das. Si todo el mundo fuera como tú, tendríamos menos problemas. Bueno, si necesitas cualquier cosa, llámame. Adiós. Hasta mañana. Todo va a salir bien. Solo quería saber cómo se encuentra. Pues no muy bien. Está completamente agotado. No creo que pueda ocuparse de todo él solo en el futuro. Habrá que encontrar una solución. ¿Necesita que me pase? Creo que será mejor que venga mañana. Pues entonces vengo mañana, ¿vale? Un momento, un momento. Espere. ¿Podría mandarme un selfie, por favor? ¿Un selfie? Sí, en modo pastora. Cruzando arroyos y pastos con el rebaño de ovejas. Así me lo pondré en el escritorio. Pues nada, me haré una foto, pero no se la enseña a nadie. Vale. Hola, padre. Me ha asustado, señora Bauman. ¿Qué le pasa? ¿Le han llamado de hacienda o qué? No. Todo va muy bien. Por teléfono sonaba bastante preocupado. Hasta los curas tienen malos días. Entonces, ¿todo no va tan bien? Tengo que ir a la iglesia. ¿Y qué hay de nuestra cena? Lo siento, pero hoy no voy a poder. Parece que huele a cabra. Oveja. La señora Feldman ha dicho que podía venir a hablar con usted. Dios, qué alegría más grande. Vivo cerca de aquí. Y le he dicho a mi madre que me iba a jugar a fútbol. He dicho una mentira. ¿Tengo que volver a confesarme? Si quieres, podemos echar un partido fuera. Se me da muy bien. Y así no será ninguna mentira. No me referí a esa mentira. No me llamo Max. Ya lo sabía. Bien. ¿Vas a decirme tu nombre de verdad? Liam. Hola, Liam. Yo me llamo Sebastián. Pero usted es cura. Sí. Y los curas también tienen nombre. ¿Cómo se llama tu hermano? Tony. Bueno, se llama Constantine, pero le llaman Tony. Es idiota. Ah, perdón. ¿Y Tony te hace daño? Cuando se siente como una mierda. Perdón. Sé que no está bien decir palabrotas, pero es que nunca hablo con curas. ¿Y cuando se siente como una mierda? Ahora ha dicho hasta una palabrota. Perdón. Es... Es muy gracioso. Mira, Liam. Sabes que no puedo contarle a nadie lo que me has dicho en secreto de confesión, pero... Tengo una buena amiga. Se llama Katia. Y me gustaría que la conocieras. ¿Por qué? Porque ella ha trabajado con muchas familias y sabe cómo solucionar este tipo de problemas. Nadie puede ayudarnos. ¿Tus padres están separados? No. ¿Y no saben cómo se porta de mal tu hermano contigo? Liam. Habla con Katia y ella podrá hablar con tus padres. Entonces Tony me pegará aún más. De eso nada. Además, no puede seguir así. ¿De verdad puedo confiar en ella? ¿En Katia? Te va a caer muy bien. ¿Es la mejor? ¿Puedo contarle una cosa, padre? El otro día mi hermano me hizo una cosa horrible. ¡Kahala! ¡Gahala! ¡Bajosa! ¡Bajosa! ¿Pero por qué miras ahí, si no va a estar? Porque ya hemos mirado por todas partes. ¿Y por qué no lo has cogido? A ver. Claro que lo he cogido. ¿Y dónde está ahora? ¿Os molesto? No, tú nunca molestas. Y no, no tengo hambre. Yo tampoco. Me voy a casa. ¿Qué? Bueno, que a lo mejor aún está ahí. ¿Quieres decir que lo tengo yo dentro? ¿Qué pasa? Padre. ¿Qué pasa? Katia, ¿ha cenado ya? No tengo nada en la nevera y me iba a meter en la cama con el estómago vacío. Pues entonces me gustaría ayudarla. ¿Qué le parece si nos vemos en media hora en el hostal? En media hora en el hostal. Allí estaré. ¿Sí? Estoy limpiando mi cuarto. Me voy a Friulín. He quedado para cenar. Si te entra hambre después de tu ataque de limpieza, tienes sobras de goulash en la nevera. Vale. No pares. Hola. ¿Va todo bien o...? ¿Pasa algo? ¿Conoce usted a Nepomuk? ¿A Yohanes Nepomuk? Me suena de algo, pero... Refrésqueme la memoria. Según la leyenda, fue torturado en 1390 por el rey Venceslao y después lo ahogaron en el Moldava. ¿Por qué no quiso desvelar la confesión de la reina? Vaya, qué emocionante. Entonces supongo que usted es Nepomuk y aún no se ha ahogado, pero ¿quiénes son el rey y la reina? La reina es un niño de ocho años que hoy ha venido a verme porque va a tomar la primera comunión y el rey es su hermano de 12 años que no le trata muy bien. El pobre pequeño lleva un mordisco tremendo en el hombro. ¿Le pega? ¿Tan mal están? Y creo que irá peor. ¿Qué van a tomar? De momento yo solo quiero agua. De acuerdo. El niño me ha contado un incidente que sucedió hace solo un par de días en el parque. Aquí, en Friuling. ¿Qué? ¿No te han gustado los cigarrillos? Me hace engaño, no tiene gracia. ¿Qué has dicho? No te he entendido. ¡Suéltame, Tony, por favor! Debería ponerte tierra en la boca a ver si cierras el pico. ¿Se puede saber qué haces? ¡Suéltale! ¿Qué pasa aquí? Aquí tiene el agua. Gracias. ¿Le ha dicho si es algo que sucede a menudo? Le pone la almohada en la cara, lo ata, le muerde y cosas así. Uf, ¿y los padres? No quiere hablar de ellos. Pues deberíamos llamar a los servicios sociales. Ya. Pero me temo que voy a necesitar que usted me ayude. ¿Yo? Yo tengo las manos atadas por el secreto de confesión. No puedo hacer nada. Pero le he dicho a Liam que tengo una buena amiga que sí que puede ayudarle. Y le ha parecido bien. Qué gracioso es usted. ¿Y qué quiere que le diga a sus padres, si yo no sé nada? Lo más importante es que no revele que esta información proviene de Liam, ¿me entiende? Porque tiene miedo de las consecuencias, le tiene miedo a su hermano mayor. He pensado que... A lo mejor podría hacerse pasar por una de las mujeres del parque. Puede decir que era la de la bici. Pero padre... ¿De verdad ha dicho lo que acaba de decir? No se quedó tranquila después de ver lo que vio y por eso decidió averiguar los nombres de los niños para hablar con sus padres. No es tan inverosímil. Vale. Ah, dudo mucho que el hermano mayor se lo crea. Y B... ¿De verdad me está pidiendo que mienta? A. Confío en su talento como actriz, Katia. Y B. En situaciones complicadas como esta, no pasa nada si uno se desvía un poco del camino. Los caminos del Señor son inescrutables. Aquí tiene la dirección. Vaya mañana temprano, como es sábado, seguro que estarán en casa. Si es que me meten cada jaleo... ¿De verdad? ¡Gracias! Aquí huele a cabra. Huele a oveja. Son las 6.30 de la mañana y es sábado. Si tienes ganas de limpiar, mis botas están en la puerta. ¡Oh, yo quería entrar primero en el baño! ¡Pásatela! ¡La penota es mía! ¡La penota es mía! ¡El desayuno está listo! ¡Ahora me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Venga, vamos, empate! Liam tiene que marcar otro gol. ¡Venga, sí! ¿Podéis abrir la puerta? Seguramente será el cartero. ¡Ya voy! ¡Ven aquí! ¡Está cerrado! Pero usted no tiene pinta de ser la cartera. ¿Por qué no lo soy? Buenos días, por cierto. Buenos días. Vengo a verle por sus hijos. ¡Oh! Liam, Tony, ¿conocéis a esta señora? Vi algo en el parque el otro día que no me gustó y pensé que... Cuénteme, por favor. ¿Por qué torturas a tu hermano? Solo era un juego, papá, nada más. ¿Perdona? Díselo, estábamos jugando. Estábamos a punto de desayunar, pero... Pase un momento, por favor. Hola. Voy a ponerle un plato. Muchas gracias, pero ya he desayunado. Ana. He entendido bien lo que ha dicho. ¿Usted vio como Tony, como él, con Liam, que le hizo? Vi como el hermano mayor le ató las manos al pequeño y luego le metió un cigarrillo en la boca. ¿Y por qué no lo cuentas tú? No tienes por qué tener miedo. Un segundo. Liam, ¿eso es verdad? No, solo estábamos jugando. Pero si estabas llorando, no estabais jugando. Liam, ¿por qué no nos has contado nada de eso? No deberíamos enterarnos por esta señora. ¿Quién es, por cierto? Katia Baumann, soy la asistente social del pueblo. No necesitamos ayuda. ¿Verdad, Ana? ¿Qué? No. Claro que no. Liam. A veces son un poco brutos. Yo tengo tres hermanos y los juegos se pueden descontrolar. Pero no vuelvas a jugar jamás con cigarrillos, ¿entendido? Sí, sí, papá, te lo prometo. Y ahora pídele perdón a tu hermano. Perdón. No pasa nada. La mantequilla se ha quedado muy blanda. Pues a mí este comportamiento no me parece normal. Señora Baumann, yo soy piloto y viajo mucho. De hecho, tengo que irme dentro de un rato. Voy a pasarme unos días fuera y me gustaría disfrutar de mi familia. Muchas gracias por todo, pero nos apañamos bien solos. Liam, te vi el otro día en el parque y vi todo lo que te hizo tu hermano. Di la verdad, ¿vale? ¿Siempre te trata así? Dime, ¿alguna vez te ha mordido quizá? Basta. Esto ya es el colmo. Gracias por compartir sus preocupaciones, pero le ruego que nos disculpe. Entendido. Si cambia de opinión... La acompaño a la puerta. Vale. Que tengan un buen día. La verdad es que... esa señora no me suena de nada. Tony, ¿ataste a tu hermano y le metiste un cigarrillo en la boca? Ya te lo he dicho. Estábamos jugando. ¿Suele hacerte cosas así? Liam, estoy hablando contigo. ¡Madre mía! ¿Qué es eso, cariño? Ven aquí. ¿Estás loco o qué? Para empezar, hoy no vas a tocar el ordenador. Pero si ya le he pedido perdón. Vete a tu habitación enseguida. Mamá dice que no puedo jugar con el ordenador. ¿Eso dice mamá? De eso nada. Rainer, perdona, está torturando a su hermano y lo hace conscientemente. Madre mía, no empieces ahora tú también. Los niños son así. Pero mira lo que le ha hecho. Liam, ¿eres una niña que no se sabe defender? No, no pasa nada. Siéntate y come. El padre es un... ¿Cómo decirlo? Un tío dominante que quiere que sus hijos sean unos machotes duros. Así que no le hicieron mucho caso. La verdad es que no. La madre parecía preocupada, pero creo que pasan bastante. ¿Y el hermano mayor? Parece que es el favorito de papá. O eso me pareció. ¿Y qué hacemos? La verdad es que Liam básicamente lo negó todo. Y si sigue diciendo que solo era un juego y que su hermano no le ha hecho nada, los servicios sociales no nos harán ni caso, padre. Pero el niño está sufriendo. Ya lo sé. Pero ya lo hablaremos con más calma. Ahora tengo que ir al hospital. A ver qué se me ocurre. Debería evitarse que el condón esté en el interior más de dos horas. Supone un riesgo alto de infección. Venga, grita un poco más. ¿Puedes preguntar si a alguien también le ha pasado? ¿De verdad lo has buscado bien? ¿Has mirado en todas partes? Creo que deberías ir al médico. Eso. ¿Y qué debo decirle? Hola, el condón que se puso mi novio era demasiado grande y ahora no lo encontramos. No, ni se te ocurra decirle eso. Además, no era demasiado grande. Si les pasa algo a mis ovejas, me muero. Se lo digo en serio. No tiene usted familia que le pueda echar una mano o amigos. No puede ocuparse usted solo. Prefiero irme con mi greta al cielo. Será lo mejor. Entonces no tiene a nadie. ¿Agua? Vamos a encontrar una solución. ¿Me lo promete? Se lo prometo. ¿Es usted un ángel? Tal vez. Ha visto mis alas invisibles, ¿eh? Pero, psss, no se lo diga a nadie. Hola, ¿qué hacéis aquí? Bueno, es que es sábado y los médicos no pasan consulta. Y por eso hemos venido aquí. ¿Qué ha pasado? El... Dolor de oídos. Vale. Nada grave. Pues nada. Ana, ¿sabes dónde está mi chaqueta? Hola, estoy hablando contigo. Estoy en la cocina. Tengo que irme. ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Por qué le has dejado usar el ordenador cuando yo le he dicho que no? Mejor no hablemos del tema. Vaya, ¿y cómo quieres que me tome en serio si tú le dejas hacer lo que quieras? ¿De verdad vamos a empezar otra vez con lo mismo? ¿Puedes hacer el favor de decirme dónde está la chaqueta de mi uniforme? Me importa una mierda dónde está tu chaqueta. Te he hecho una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Es que lo de ser ama de casa es demasiado para ti o qué? Es que no me escuchas, ¿o qué, Rainer? Estoy harta, ¿me oyes? Harta. Ven aquí. ¡Suéltame! Vale, por favor, no le pegues. 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 Sí, ¿hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Philippa? Ah, buenos días. Te he traído el desayuno. Oh, muchas gracias. Te has perdido el parto. Oh, no. Quiero verlo. ¿A qué hora ha nacido? De madrugada a las 5 y 20. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Oh, pero qué cosa más bonita. Oh. ¿Qué has hecho con la sal? Eh, es que la madre no quería limpiar al corderito y lo he frotado con sal. Vaya, qué lista eres. A veces hay que engañarlos un poco. Me llaman otra vez. Hola, soy Katia, hola. Soy Liam. Liam. No sabes cuánto me alegro de que me hayas llamado. Mi madre se ha hecho daño. Necesita ayuda. ¿Qué ha pasado? Cuando tú te has ido, se ha caído de la bici. ¿Se ha hecho mucho daño? ¿Llamó al médico? No, no, tienes que venir ahora mismo, por favor. Liam. No puede ser. ¿Va todo bien? Sí, no, mira, no lo sé. Tengo que irme, creo que es urgente. Siento mucho tener que dejarte aquí sola. No pasa nada. ¿Quieres que te traiga algo? Lo que sea, haré lo que me pidas. ¿Lo que sea? ¿Lo que sea? Vale, pues, quiero un helado de chocolate con un montón de fresas. ¿Con o sin nata? Con nata, por supuesto. Ah, y procura que no llegue derretido. Vale, no te preocupes. Bueno, me voy, ¿vale? Venga, bichito, déjame pasar. No puede haber desaparecido así como así. Creo que ahora tenemos otro problema. Eh, si no está ahí, existe la posibilidad de que quizá me haya quedado embarazada. ¡Joder! Mi padre me va a matar. ¿Podrías pensar en mí solo un momento? Oye, oye, no necesito que me tengas pena. Pero si acabas de decir que... No he dicho eso. Ya sabes lo que quería decir. Déjalo. Has metido la pata, así que ahora no lo intentes arreglar. ¿Yo? Perdona, si no recuerdo mal, estábamos los dos. ¿Usted otra vez? No tengo tiempo para esto. Me ha llamado su hijo para pedirme ayuda. Al parecer su mujer se ha caído de la casa. Está bien, no le ha pasado nada. Bueno, tengo que irme. Ya ha llegado. Mi madre se ha dado un golpe en la cabeza. Está en la cocina. La chaqueta está en la terraza. Liam le ha contado a la señora Bauman que has tenido un accidente de liceo. ¿Cómo? No tiene buena pinta. ¿Tiene spray desinfectante o un kit de primeros auxilios? Sí, claro. En el armario, el de arriba. Liam, oye. ¿Por qué has llamado a la señora Bauman, cielo? Porque papá se va y ella nos puede ayudar. Vale, lo siento mucho, pero alguien tiene que pilotar el avión y me parece que ese soy yo. Ana, ¿hablas tú con la señora Bauman? Sí. Te llamo esta noche, ¿vale? Vale. Te quiero. Y yo también. La próxima vez vendrás conmigo. Pórtate bien, machote. Nos vemos en dos días. Buen vuelo. Adiós. ¿Qué ha pasado? Es que se va a quedar a vivir aquí. Tony, por favor. Necesito hablar con vuestra madre a solas dos minutos. ¡Ni se te ocurra decir nada! Como me vuelvas a pegar, pienso gritar bien fuerte. Me parece que no ha tenido un accidente de bici. Ha pasado exactamente lo que le ha dicho mi hijo. ¿Dónde está la basura? Debajo del fregadero. ¿Los platos también han tenido un accidente? ¿Los ha roto él? Por eso me ha llamado Liam. Y por eso su hijo mayor es tan agresivo. ¿También pega a los niños? No, él nunca haría daño a los niños. Pero le hace daño a usted. Es culpa mía. Sí, claro. Él le pega y encima es culpa suya. No se pega a las mujeres, no se pega a nadie. ¿Cómo puede pensar eso? No me había dado cuenta. Yo... Yo no sabía que Tony le pegaba a Liam, ¿sabe? Voy a ver a los niños. ¿Quiere que me quede? Gracias. Gracias. Ya podríamos haberlo pensado antes. Vaya mierda. Ah, la de guardia está en Tigansé. ¿Y cómo vamos a ir allí? ¿Cogemos 20 autobuses o qué? Hola, chicos. Hola. Hola. Señora Bowen. He vuelto a casa del niño. Pensaba que el padre le había dicho que se fuera. Sí, me echó, pero me ha llamado el niño. Es un crío muy valiente. ¿Qué ha pasado? El señor Midan pega a su mujer. No soy psicóloga, pero creo que el hijo mayor reproduce el comportamiento de su padre. Ya me imaginaba que aquí había algo más. ¿Conoce a algún psicólogo infantil? ¿La doctora Isinga? Yo también estaba pensando en ella. Hable con ella, por favor, y después me cuenta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vaya mierda. Perdón. Ahora te toca a ti. Hola, bonitas mías. ¿Cómo estáis? ¿Por qué, bicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá dice que siempre tomáis té de rosa mosqueta para merendar. Tenemos muchos arbustos de rosa mosqueta en el jardín. Yo siempre preparo el té con mi madre. ¿Lo preparáis vosotros? Tiene que ser muy difícil, ¿no? Usted no es la señora del parque. Tony, creo que no lo entiendes. Yo estoy de vuestro lado. Hola, papá. Sí, está afuera. Ahora se lo llevo. Sí, sigue aquí. ¿Dónde estás? Copenhague. Sí, claro que sí. Es la capital de Noruega. ¿Dinamarca? Vale. Ahora papá y Tony me odian aún más. Pero si ellos no te odian... No tendría que haberle contado nada al padre. No te odia nadie. Oye, lo has hecho muy bien. De verdad. Está buenísimo. Salud. Salud. Me ha pedido perdón. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar en la relación. Todavía no ha contestado a mi pregunta. ¿Por qué piensa que usted tiene la culpa de que le pegue? Mi madre siempre me decía. Ana, para de una vez de provocar a tu padre. Si te pegan, te callas. Es muy fácil de decir. Pero yo no me sé callar. Así que su padre le pegaba a usted y su madre no hacía nada. Es diferente. Yo no soy como mi madre. Jamás consentiría que le hiciera daño a mis hijos. Rainer nunca haría daño a los niños. No le pega a sus hijos, le pega a usted. Y los niños son conscientes de todo. Es violencia psicológica. Eso también es maltrato. Rainer es un padre maravilloso. Haría cualquier cosa por los niños. Cuando Tony nació, se cogió la baja paternal y nosotros... Señora Midam, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Necesitas salir de este círculo vicioso. ¿Y cómo voy a hacer eso? Tiene que separarse. Todo está a nombre de Rainer. Ni siquiera una cuenta corriente. Vamos a pasar por esto juntas. Necesitamos pruebas, tiene fotos, informes médicos, lo que sea. Estoy convencida de que su marido lo negará todo. Yo amo a Rainer, a pesar de todo. ¿Quiere usted que Tony sea como su padre? Me parece que no. No. Nada. Nada. ¿Hola? No tengo nada. ¿Qué? Bonita. Vale. ¿Tony? ¿Tony? Papá ha dicho que puedo jugar con el ordenador. ¿Podemos hablar un momento? ¿Ya se ha ido? Solo estamos tú y yo y Liam. Te lo prometo. Mira, Tony, quiero que dejes de hacerle daño a tu hermano. Solo estábamos jugando y ya os lo he dicho. Tony, eso no es un juego y lo que papá me ha hecho tampoco es un juego. ¿Te has enfadado porque he llamado a esa señora mamá? No, no. Mira. Yo también quiero que pare. Ya llevamos así demasiado tiempo. Ven aquí, Tony. Cuando la llame, usted intente comportarse como siempre. Vale. No debe sospechar nada. ¿Y qué hago si llama a los niños? ¿Los niños tienen móvil? Claro. Creo que Liam no dirá nada y Tony, sinceramente, yo le quitaría el móvil. Vale. Mañana hablaré con la psicóloga infantil. A ver qué recomienda ella. Es muy importante. Temo lo que haga cuando vuelva. Ya lo sé. De hecho, ya tengo una idea para la casa. Gracias. Déseles a él. No, no, no. Te has dejado dos días. Tienes que contarlos. Sí, vale. Me salen veintiséis. Más cuatro. No, menos dos. ¿Qué? ¿Cómo que menos dos? Hola. ¿Estudiando mates? Sí. El lunes tenemos examen. ¿Ataques de limpieza estudiando? No me lo puedo creer. Es que tenemos unos deberes muy complicados. Hay un problema muy difícil. Ya. Pues yo paso de las mates. ¿Tienes algo para lavar? No, está todo en el cesto. Perfecto. Buena suerte. Venga, hombre. La lavadora no es suficiente. Hola. Hola. ¿Sabes algo de lavaduras? Eh... La verdad es que no. Eh... Pero, en cambio, sí que puedo invitarte a un vino tinto estupendo del 2011. Nos podemos tomar una copa juntas y así de paso te cuento cómo me ha ido el día sin ti. Anda, pasa. Y luego, cuando volví sin la pala, ya se portaron de maravilla, ¿sabes? Habrán tenido malas experiencias con la pala. Ajá. Y después me di cuenta de que no solo se ocupan de ellas mismas, sino de todas las demás. Son protectoras por naturaleza. Mira. A ver. Las llamas se usan cada vez más para proteger a los rebaños de lobos y otros depredadores. Esa es la solución. En Sudamérica cuidan de rebaños enormes de ovejas. Katia, los del circo se han ido. Las llamas no son de nadie. Tu pastor puede dejar las ovejas en el campo y las llamas se ocuparán de ellas. Se lo puedo sugerir. Ajá. Así tenemos un problema menos. Ahora solo nos quedan 99. Papá lo sabe. Tony, solo quiero que hables un momentito con la psicóloga, ¿vale? Y yo quiero llamar a papá, ¿vale? Devuélveme el móvil. Mira, lo sé. Sé que vuestro padre es muy bueno con vosotros. Y eso no lo discute nadie. Pero mira cómo tiene mamá la cara. Venga, mírala. Yo sé que no te gusta. Tony... Yo también quiero a papá. Pero cuando papá... pega a mamá... me duele aquí. Y me duele más que... cuando tú me muerdes. Me duele aquí. Puedo hablar de mi mamá. con usted? Por supuesto. ¿Queréis compraros un helado? Toma. Después volved aquí, ¿vale? Siéntese, por favor. Primero he querido hablar con los niños por separado y de ese modo no entrar en un conflicto de lealtades. He utilizado animales para visualizar los ataques. Así, el padre no es el malo, sino el hipopótamo grande con la boca abierta. Por ejemplo, Tony ha elegido este para su padre. Su hermano es el loro que es incapaz de tener la boca cerrada. ¿Y yo quién soy? El ciervo. Aunque a veces usted también es el perro que le ladra al hipopótamo. Tony se describe a sí mismo como un tigre pequeño. Tiene miedo de convertirse en un tigre grande y malo. Siempre he intentado ser una buena madre. Al menos mejor que mis padres. Y usted es una buena madre, pero ahora tiene que reaccionar. Su hijo mayor tiene mucha tensión y también muchísima agresividad. Está dividido entre la admiración, pero también el odio que se siente por su padre. Los niños necesitan vivir en un ambiente seguro y estable. Deberíamos cambiar el ambiente antes de que sea tarde. ¿Ha documentado usted de alguna forma los abusos de su marido? No, claro que no. Cuando se me veía algo, me ponía maquillaje. O me quedaba en casa. Bueno, por lo menos podemos documentar la agresión de hoy. ¿Le parece bien? Sí. Vale. Hola. ¿Dónde está mi selfie? Ya se lo enviaré, pero no se lo ponga en la mesa de la consulta. Pues lo pondré de fondo de pantalla. Por cierto, esta tarde vamos a darle el alta al pastor. Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué tal si le digo que he encontrado quien le ayude con las ovejas? Que yo sepa, no me ha tocado la lotería, así que ¿cómo me lo voy a permitir si soy un pastor de 74 años? Es una mujer con dos niños pequeños. Ella le echará una mano y usted les dejará vivir en su granja. Piense que es un experimento social, va a adoptar a media, bueno, a tres cuartos de familia. No me tome el pelo, que yo ya estoy muy mayor. Pensaba que usted había visto mis alas invisibles. ¿Cuántos años tienen los niños? Ocho y doce. Siempre soñé con tener nietos, pero mi mujer y yo nunca tuvimos hijos. Y mire usted por dónde ahora están todos aquí. ¿Qué le parece si habla con ella, eh? Primero me gustaría quitarme todo esto, ¿de acuerdo? Llevo haciendo esto toda la vida. Heredé la granja de mi padre y primero empezamos con los cerdos. Pero después nos cambiamos a las ovejas, porque van mucho mejor vestidas. ¿Y cuántas ovejas tienes allí? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento cincuenta y una? Ha nacido un corderito. Ah, parece ser que Jana tenía prisa. Jana, así se llama una niña muy mala de mi clase. Pero nuestra Jana es un amor. ¿Conoces a todas las ovejas? Claro que sí. Y ellas me conocen a mí. Las ovejas no son tan tontas como piensan los humanos. Y reconocen a las personas. ¡Tony! ¡Tony! Tony, espera, por favor. Toma. No quiero prohibirte que hables con él. Yo quiero mucho a papá. Pero necesita ir a terapia, porque si no, no va a parar. De pequeña, yo no aprendí a decir que no. Mi madre no me protegió. Y no quiero que a ti te pase lo mismo. Yo, yo siempre me pongo la música muy alta para no oír cuando él, cuando él, cuando él. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. ¿Quieres venir conmigo y con Liam a casa del pastor? Sí. Sí, sí. Y vamos a empezar de cero, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Ah, para ti. ¿Vosotros dormiréis así? ¡Me pido esta cama! ¡No, no, 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 no! A las llamas no les gusta la pala. ¡No, no, no! Estaba buenísimo. ¿Quiere desmontar la lavadora usted mismo? Ah, aquí estás. Es que he pensado que podía arreglarla yo solo. No, no la toques. Mañana llamaré al técnico. Mañana no. Mejor hoy. ¿Necesitas algo? Sí. Esto. Pues trae. Podemos lavarlo a mano. Como si estuviéramos en los 70. En los 70 ya había lavadoras. ¿Ah, sí? Sí. Fue en 1951 cuando conocí a mi mujer, Greta. ¿Queréis ver fotos? Mira lo guapa que era. Era toda mi vida. La he hecho de menos todos los días, mi amor. ¿Y dónde se conocieron? No me trates de usted, por favor. De pequeños fuimos al colegio juntos. Cuando la vi el primer día de clase, ya supe que era para mí. En mi clase todas las niñas son tontas. Sobre todo Yana y Sara. ¿Y en la tuya? ¿Tu mujer también trabajaba? Sí. Venía conmigo a pasear por el monte, con las ovejas. Recorrimos más de 200 kilómetros juntos. ¿A pie? Claro. Las ovejas no caben en un autobús. ¿Podríamos ir a pasear por el monte contigo, por favor? Claro. Podréis venir cuando queráis. Vale. ¿Y cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Todo el tiempo que queráis. Y si queréis, también podéis adoptarme como abuelo. ¿Aquí hay wifi? Muchísima. Amén. 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 ¡Hola! ¡Niños! ¡Niños! Soy Liam. Deja tu mensaje después de la señal. Soy Tony. Di lo que quieras porque no pienso escuchar el mensaje. Hola, este es el contestador de Ana Midam. Deja tu mensaje después de la señal. Ana, ¿dónde estás? Por favor, llámame inmediatamente. ¿Es que se te ha ido la pinza o qué? No me vas a quitar a mis hijos. ¿Me has entendido? Vas a tener a mi abogado pegado a la nuca. Te lo juro. Voy a acabar contigo. ¡Niños! 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 ¿Yo? ¿Yo? Estoy. Vosotros dos, haced el favor de repasar la página 76 del libro. ¡Penuda bruja! ¿Puedes decírmelo de una vez? Tony Papá ¿Qué haces aquí? No estás embarazada Nos hemos equivocado Porque acabo de ir al baño y... Pero seguimos sin resolver el misterio del condón Bueno, al menos no tendremos que contárselo a nuestros nietos La impresora no funciona Creo que por querer ayudar hemos hecho algo que ha empeorado las cosas ¿Peor que un padre agresivo? Él la ha llamado Tiene muchísimo miedo de que se lleve a los niños Pero para eso están la policía y los servicios sociales Polín, lo he hecho fatal He escrito acción con K Esas cosas solo me pasan a mí Pues mira, yo la he escrito bien Pero he escrito mal huevo O sea que me va a restar puntos Oye, ¿y a ti qué te pasa? Yo he sacado buena nota Tú cállate en pollón Jolines ¡Mamá! ¡Mamá! He sacado un 8 En lengua ¿Cómo? En dictado ¿En serio? A ver... ¡Qué bien! ¡Adiós, Liam! Ponte el cinturón Aún no tengo el traje de comunión Vamos a comprar uno ¿Pero quién lo va a pagar? Tú no tienes dinero ¿De dónde has sacado eso? Tendrás un bonito traje Y si papá no te pega, también puede venir Tendrás un bonito traje de comunión 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 A lo mejor nos espera dentro. Voy a ver. ¿Señora Schmidt, ha visto usted a mi hijo? Su marido lo ha recogido hace una hora, más o menos. ¿Cómo? Sí, se ha presentado en secretaría. Parece que no se encontraba muy bien. Pero se han ido los dos juntos. ¿Todo va bien? ¿Qué? No, no va todo bien. ¿En qué asignatura les enseñan a los niños que no se debe pegar a las mujeres? ¿Dónde está Toni? ¿Me deja usted de piedra? La verdad es que no me lo esperaba. Si necesita ayuda o quiere hablar o lo que sea... Puede que en otro momento. Gracias. Vale. Mamá, ¿dónde está Toni? Papá lo ha recogido. ¿Papá? ¿Por qué lo ha recogido? ¿Es que Toni no va a volver con nosotros? Claro que va a volver con nosotros. ¿Él sabe dónde está viviendo ella con los niños? No tengo ni idea. Pero es muy fácil de averiguar. ¿Quiere llamar a la policía? En caso de emergencia. Pero eso deberá hacerlo la señora Miriam. Solo vienen dos. ¿Quieres que te traiga algo? Toni, todo va a salir bien. Por ahora te vas a quedar conmigo. Ya he hablado con mi abogado. Ya verás cómo lo arregla todo. Somos hombres. Tenemos que estar juntos. Es lo que siempre decía el abuelo, ¿sabes? Los chicos con los chicos. Ya está bien, papá. No quiero volver a hacerle daño a Liam. No pasa nada. Cuando lo até al árbol, gritó. Y lloró mientras me pedía que lo soltase. Pero no lo hice. Le metí un cigarrillo en la boca. Y empezó a toser muy fuerte. Pero a mí me dio igual. No me importó. Porque... Porque en ese momento no sentí nada. Pero ahora... Ahora sí que siento algo. Es mi hermano pequeño y debo protegerle. Y tú también deberías proteger a mamá. Y... No. No quiero volver contigo. Yo les cuidaré a los dos hasta... hasta que tú te pongas bien. No lo entiendo. Intenta entenderlo, papá. No quiero ser como tú. Me tienes miedo. No te tengo miedo. ¿Por qué pegas a mamá? No conmigo. No. No, no, no. No, no, no. Arianna. Hola. No, no. Quiero que se vaya. Quiero que vuelva. Él es mi hermano mayor. Tú lo has hecho todo bien. No, no es verdad. Si yo no le hubiera dicho nada, Tony aún estaría aquí. Y ahora, si no vuelve, será por mi culpa. No es verdad. Ese es mi padre. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Toni? ¿Toni? Estaba muy preocupada. He hablado con papá. Él no lo entiende. Dice que no es culpa suya. Que te quiere muchísimo. Pero he intentado explicárselo. Y dice que quiere pensar. Qué orgullosa estoy de ti. Yo también. Y me alegro mucho de que hayas vuelto. Y quería decirte que lo siento, que os dije una mentira. Katia no estaba en el parque. Se lo conté todo a ellos. Se te da muy bien mentir. Casi me lo creo. Tengo mucha hambre. Yo también. Pues voy a preparar algo rápidamente. Deja. Ya lo hago yo. Voy a preparar tortitas para todos. Mi receta es famosa. Vale. Tortitas para todos. Nosotros siempre cenamos brócoli. Muchas gracias por todo. Bueno, a mí no me importaría comer tortitas, padre. Pues ahora tendré que invitarla a cenar. Qué va. No hace falta. Tengo que esperar al técnico de la lavadora. Yo podría haberle arreglado la lavadora, ¿sabe? Pero padre, si ni siquiera puede arreglar la impresora. Claro que sí. No es verdad. Claro que sí. Escuché el otro día. Ya lo he visto ya. Usted tiene dos manos izquierdas. Bueno, señora. He abierto el filtro y ha caído un poco de agua al suelo. No pasa nada. Ya lo limpio luego. ¿Qué le pasa? Necesitará una bomba nueva. Me ha costado casi una hora poder quitar todos los trozos que estaban pegados. ¿Los trozos de qué? Pues si le digo la verdad, creo que era un condón, señora. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? A mí que me registren. Aquí tiene el presupuesto. Llevo una bomba en la furgoneta. Revíselo. ¿Qué? ¿Ya está arreglada? 180 euros. ¿Qué? Gracias a ti. ¿Cómo que gracias a mí? Al menos usáis protección. Así que estaba metido en la lavadora. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Y a mí me lo preguntas? Ah, aquí estáis. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, lo hemos dejado. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha estropeado. ¿Y dónde voy a lavar yo mi ropa? Pues no sé, pero está rota. Sí, parece que se ha roto una goma. Lo sentimos mucho. Muchísimo. Por lo menos estáis de buen humor. ¡Sleory! ¡Sleory! ¡Suscríbete al canal!